Bueno, estamos en algunos espacios, aquí como en el Parque Viveros, estamos llevando a cabo una reforestación de nuestros espacios. Hemos sembrado alrededor de 700 plantas, entre ellas son árboles grandes, árboles medianos, arbustos medianos, arbustos pequeños, por ejemplo, como son los rompevientos, algunos fresnos, el árbol del colorín, nogales hemos sembrado, árbol de anacua y otros pequeños arbustos, por ejemplo, como el rosalauré pequeño, el rosalauré mediano y algunas durantas que son plantas pequeñas. En diversas actividades que se han estado llevando aquí, pues nos hemos topado que algunas plantas han sido quebradas o dañadas y ahorita estamos haciendo nueva reposición de esas plantas afectadas o dañadas y les estamos también colocando unas jaulitas metálicas para protegerlas. También todos aquellos que utilizan aquí el Parque Viveros o como cualquier otra plaza, si andan en una bicicleta, pues circulen por las áreas correspondientes para los espacios de las bicicletas, vehículos de motor, a veces sabemos que andan con cuatrimotos, pues sí tener un mayor precaución al hacer uso de estos aparatos dentro de las áreas. Pues nada más a toda la ciudadanía los invitamos a que nos apoyen, nosotros también todos como ciudadanos tenemos que participar, tenemos que cuidar nuestros espacios, mantener nuestra ciudad limpia, recoger la basura, apoyarnos en eso básicamente, o sea, tener una ciudad de calidad como es lo que nos merecemos y nosotros tenemos que participar en todas estas actividades. Gracias. Gracias.